Debo hablarles algo muy importante Y es del poder y de la obediencia Si escuchamos atentamente La voz de Jehová para poner por obra No vendrán estas bendiciones Nos perseguirán y nos alcanzarán Seremos benditos en nuestra casa En el campo y la ciudad Tendremos cielos abiertos Porque Jehová estará a nuestro favor Seremos conquistadores Tierra deseable y linaje de Jehová Tendremos cielos abiertos Porque Jehová estará a nuestro favor Seremos conquistadores Tierra deseable y linaje de Jehová Debo hablarles algo muy importante Y es del poder y de la obediencia Si escuchamos atentamente La voz de Jehová para poner por obra No vendrán estas bendiciones No vendrán estas bendiciones No perseguirán y nos alcanzarán Seremos bendiciones Seremos bendiciones Seremos benditos en nuestra casa En el campo y la ciudad En el campo y la ciudad Seremos cielos abiertos Seremos cielos abiertos Porque Jehová estará a nuestro favor Seremos conquistadores Tierra deseable y linaje de Jehová Tierra deseable y linaje de Jehová Junco La existencia